Aprendo en casa. ¿Cómo son nuestras manifestaciones culturales? Parte 2. Queridas familias, tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo tiempo. Para esta actividad vamos a necesitar hojas reusables o cuadernos para nuestro portafolio de evidencias, lápiz o lapicero. También vamos a trabajar con un texto titulado, ¿Sabías que? Y si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar. En la actividad anterior, identificaste las manifestaciones culturales que tiene tu familia por ser parte de una comunidad y región, ¿verdad? Hoy conocerás la historia de un peruano que aprendió de niño a valorar las manifestaciones culturales de su familia y que de adulto las difunde dentro y fuera de nuestro país. El trabajo del día de hoy será un insumo para una historieta que escribirás posteriormente, donde darás a conocer la importancia de la diversidad cultural de nuestro país y tu compromiso personal de convivir respetando y valorando esa diversidad. Por ello, te planteamos esta meta. ¿Cuál es nuestro reto? ¿Cuál es nuestra meta para el día de hoy? Nuestra meta es, y lo leemos todos y todas. Explicar la importancia de aprender y mantener las manifestaciones culturales de nuestra familia. Asimismo, reflexionarás acerca de la forma en que la discriminación afecta a las personas. Vamos a comenzar con la siguiente historia. Carmelo es un músico reconocido. En su arte ha fusionado el hip hop con el idioma quechua y la música andina y amazónica. A través de su música difunde el idioma quechua. Ha realizado presentaciones en el Perú y en diversos países del mundo. Cuenta que la idea de juntar el hip hop y el quechua surgió de los recuerdos de su infancia. Cuando tuvo que viajar de Lima a la sierra para vivir con su abuela, ella le enseñó a hablar el quechua para defenderse de los niños de su edad que le insultaban en esta lengua. También aprendió las labores agrícolas y otras tradiciones de la comunidad. Cada vez le gustaba más la cultura de su abuela y quería ser parte del pueblo. Usaba poncho y el chullo, pues en los Andes del Perú el clima es gélido y en ciertas épocas del año llueve bastante. Por ello, los pobladores de esas zonas requieren abrigarse mucho en ocasiones con prendas elaboradas por ellos mismos, como los ponchos y los sombreros para protegerse del viento y del frío. Actualmente, él y otros artistas en sus composiciones expresan lo característico de la cultura andina. Vamos a ir con ideas principales de nuestro texto. Carmelo es un músico reconocido. Vamos a ver. Y en su arte que fusiona el hip hop con el idioma quechua. El hip hop es un género musical niños y niñas moderno, urbano. Sin embargo, este ritmo lo fusiona Carmelo, cantándolo o escribiéndolo, componiéndolo y finalmente rapeándolo en quechua. Carmelo, por lo tanto, a través de su música difunde el idioma quechua. Ha realizado muchas presentaciones en el Perú y en diversos países del mundo. Vamos a ver, ¿qué más? Cuenta que la idea de juntar el hip hop y el quechua surgió de los recuerdos de su infancia. ¿Quién le enseñó a Carmelo? Cuando tuvo que viajar a Lima a la sierra para vivir con su abuela, ella le enseñó. ¡Ah, ya! ¡Muy bien! Ella le enseñó a hablar el quechua para defenderse de los niños de su edad que le insultaban con esta lengua. ¡Muy bien! Entonces, la abuela de Carmelo fue quien le enseñó a hablar en quechua para poder Carmelo defenderse de los niños que lo insultaban injustamente a Carmelo, que finalmente dominó el idioma quechua. Carmelo además aprendió las labores agrícolas y otras tradiciones de la comunidad. ¡Qué importante! Aprendió el idioma quechua y también aprendió las tradiciones y las labores agrícolas de su comunidad. Sabemos que en la sierra hay temporadas de mucho friaje, por lo tanto, Carmelo usaba poncho y el chullo, pues en los Andes sin duda el clima es muy gélido, es muy frío. Carmelo se vestía de acuerdo a la realidad climatológica de los Andes. Carmelo era un artista. En sus composiciones expresan lo característico de la cultura andina. Carmelo era un artista, expresaba lo característico de la cultura andina. Por ello, Carmelo junto con otros artistas reconocen que a veces las personas son discriminadas por expresar y defender su cultura. Lamentablemente, en la actualidad hay algunas personas que discriminan injustamente a los artistas y a las personas que hablan en quechua. Ante esta situación, ¿qué nos recomiendan Carmelo y los artistas, sus amigos los artistas? Nos recomiendan, aquí está, conocer, valorar, difundir y practicar nuestras manifestaciones culturales. Repito, nos recomienda Carmelo y sus amigos artistas peruanos, conocer, valorar, difundir y practicar nuestras manifestaciones culturales. Vamos con una tercera lectura, queridos estudiantes, pero con las ideas principales, ¿de acuerdo? Vamos a darle hilación, cohesión y coherencia a nuestras ideas principales. Carmelo es un músico reconocido. Fusiona el hip hop con el idioma quechua. Por ello, Carmelo difunde el idioma quechua. Su abuela le enseñó a hablar el quechua para defenderse de los niños de su edad que lo insultaban en esta lengua. Carmelo aprendió las labores agrícolas y otras tradiciones de la comunidad. En los Andes usaba poncho y el chullo. Carmelo y otros artistas en sus composiciones expresan lo característico de la cultura andina, pero reconocen que a veces las personas son discriminadas por expresar su cultura. Por ello, recomiendan Carmelo y sus amigos artistas conocer, valorar, difundir y practicar nuestras manifestaciones culturales. ¿Vieron? Hemos resumido la lectura de acuerdo a las ideas principales y ya tenemos muy bien entendido el sentido de la historia de este gran artista peruano, Carmelo. Tras esta revisión de la lectura, niños, y este resumen, vamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas. Primero, ¿a qué se dedicaba Carmelo? Correcto, era un artista, ¿no? A cantar hip hop en quechua. Muy bien. Viendo la participación de los niños y niñas en nuestro grupo correcto del aula. ¿Qué manifestaciones culturales aprendió cuando vivió con su abuela? ¿Por qué tuvo que aprenderlas? ¿Qué aprendió con su abuela? Ah, muy bien. También a defenderse. Primero, a ver, ordenemos. Aprendió sobre las actividades agrícolas. Muy bien. Aprendió a hablar el idioma, el idioma, el idioma quechua, por supuesto, porque vivía en los Andes con su abuela. Pero, ¿por qué tuvo que aprenderlas? ¿Por qué tuvo que aprender, por ejemplo, el idioma quechua nuestro amigo Carmelo? Porque tenía que defenderse. Buena palabra. Lo ofendían, ¿no? ¿Verdad? Sus amigos en quechua. Y él no comprendía y tuvo que aprender el quechua para saber realmente responderle de forma adecuada. Y saber defender sus costumbres. Correcto. Otra pregunta. ¿Cuáles crees que son las manifestaciones culturales que practica actualmente? ¿Qué crees que actualmente sea una manifestación cultural lo que practica Carmelo? Claro, con artistas, ¿no? Sigue cantando. Es un artista que difunde el idioma quechua en el hip hop. Veo que ustedes saben bastante de ritmos modernos, niños y niñas. Muy bien. Correcto. La música. Correcto. La música con... La música en quechua. Claro que sí. El hip hop también es un género musical. Muy bien. Última pregunta, niños y niñas. ¿Qué problema reconoce el artista? Exacto. Reconoce. Que son, hay veces, marginados, discriminados, muchas personas por hablar en quechua, ¿no? Y qué recomienda al respecto, por favor, esta respuesta está en la parte final de la lectura. ¿Qué recomienda al respecto, él y sus amigos artistas? Conocer, valorar, difundir y practicar nuestras manifestaciones culturales. Entonces, hagámoslo, niños y niñas, sin ningún temor. Ayer hemos llenado las fichas de nuestras manifestaciones culturales de papá, mamá y de la nuestra. Así que, no se trata solo de reconocerlas, sino también de valorarlas, de difundirlas, de estar orgullosos de ellas. Mis queridos niños, tengan en cuenta algo muy importante. La discriminación es el trato diferenciado e injustificado que se da a una persona o grupo debido a una característica particular, como por ejemplo, el color de la piel, el origen, la etnia, el idioma u otro, limitando el ejercicio de sus derechos individuales o colectivos. Vamos a remarcar el concepto. La discriminación, queridos estudiantes, es un trato diferenciado e injustificado. No se justifica. Nadie debe ser discriminado. El trato injusto que se da de una persona o grupo debido a una característica particular. Es el trato injusto, injustificado, diferenciado que se le da a una persona por ser diferente. Como por ejemplo, el color de la piel, el origen, la etnia, el idioma u otro. Y esto va a limitar el ejercicio del derecho individual o colectivo de la persona que es discriminada. La discriminación, debemos erradicarla. Debemos evitarla. Debemos afrontarla. Todos somos diferentes. Y todos a la vez somos iguales en derechos y en deberes. Estoy seguro, queridos niños, que el quinto grado rechaza todo tipo de discriminación en la familia y también entre compañeros. Claro, como dices, todos somos iguales. Perfecto. Muy bien. Todos tenemos muchas manifestaciones culturales y al contrario de discriminar, debemos integrarnos más para aprender uno del otro y juntos podamos ser un equipo compacto. Mucha diversidad en el quinto grado y mucho aprendizaje, por supuesto. Vamos a complementar la lectura de Carmelo, donde está el músico peruano artista que hace hip hop en quechua, con las siguientes interrogantes. Para nuestro portafolio de evidencias. Primera pregunta. Bueno, primero leemos la situación. Su abuela le enseñó a hablar el quechua para defenderse de los niños de su edad que le insultaban en esta lengua. Primera pregunta. ¿Carmelo habrá entendido el idioma quechua solo para defenderse? ¿Qué opinas? Completamos nuestra respuesta con nuestro lápiz o lapicero en nuestra hoja para el portafolio de evidencias. Segunda pregunta. ¿Por qué consideras que los niños lo insultaban? Tercera pregunta. ¿Consideras que los niños lo discriminaban al insultarlo? ¿Por qué? Cuarta y última pregunta. ¿Qué opinas de la decisión de Carmelo de aprender el idioma quechua? ¿Qué opinas de los niños? Qué bueno. Pudiste reflexionar sobre algunas acciones o actitudes de las personas que pueden afectar las emociones de los derechos de otro. Te invitamos a leer el siguiente texto. Vamos a leer todos nuestro siguiente texto. ¿Sabías que? Voy a presentarles un texto muy importante para complementar nuestra información sobre la valoración de las manifestaciones culturales de todos los peruanos. El Perú es un país de muchas lenguas. En el Perú, según cifras oficiales, se tienen aproximadamente 48 lenguas, indígenas u originarias, y todas ellas son importantes por ser vehículo de comunicación de todas las culturas. ¿Sabías que? Todas las lenguas son importantes, independientemente de cuántas personas las hablen. Hay lenguas que son habladas por muchas personas, como el quechua, que es hablado por casi 4 millones de peruanos. Y hay otras que son habladas por pocas personas, como el charanahua, que es hablado por 600 personas. La Constitución Política del Perú, en su título 1, capítulo 1, artículo 2, menciona los derechos fundamentales de la persona, entre los cuales tenemos los siguientes derechos que protegen nuestra identidad y diversidad cultural. A la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole. A su identidad étnica y cultural, el Estado peruano reconoce y protege la pluralidad ética y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. Ya leímos nuestro texto, ¿Sabías qué? de la plataforma Aprendo en Casa, quinto grado. Ahora reflexiona y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de portafolio para nuestras evidencias. Pregunta. ¿Conoces alguna persona que haya sido discriminada por su origen o por expresar sus manifestaciones culturales, danza, música, comida, vestimenta, etcétera? Copiamos la pregunta, reflexionamos y respondemos en nuestra hoja o cuaderno para el portafolio. Segunda pregunta. ¿Qué opinas al respecto de conocer a esta persona? ¿Qué opinas de el trato que se le dio a esta persona? Reflexiona y luego responde.